Camiones frigoríficos como este pueden, desde ahora, reducir gran parte de su consumo en diésel... ...y eso gracias al sistema desarrollado por este grupo de investigadores onubenses... ...que hace funcionar la cámara de frío con hidrógeno y energía solar. Es no contaminante y es independiente de los combustibles convencionales... ...como pueden ser el petróleo. El sector del transporte es el mayor generador de CO2, digamos, de todos los... ...incluso más que la industria. El alma del invento es esta pila de combustible, que se alimenta del hidrógeno... ...que el camión llevaría almacenado en un pequeño depósito. Como complemento al hidrógeno, placas fotovoltaicas como estas en el techo del vehículo. La pila y las placas permiten funcionar la cámara frigorífica con el motor principal apagado... ...prescindiendo del generador diésel que el conductor tiene que accionar... ...en los momentos de descanso. Ahí vendría el ahorro. Sin ruido, sin consumo de combustible tipo diésel o tipo gasolina... ...sí y sin generar ningún tipo de residuo al medio ambiente... ...porque el residuo que genera el sistema es simplemente vapor de agua. Faltaría, digamos, el interés por parte de alguna empresa... ...que esté dispuesta a decir, pues venga, vamos a trasladar todo esto. A la espera de ese interés, estos científicos aseguran que con el sistema... ...se puede reducir hasta la mitad del consumo de diésel del camión... ...y disminuir, por tanto, las emisiones de CO2, doble beneficio para el medio ambiente. ...y se reúnen en lo que es el bus de cotiva, que es donde van conectados todos los sistemas. ...tanto los que están generando la energía...